Todos pensamos que la tercera edad y la tecnología es incompatible. Este proyecto nos demuestra que, además, no solamente no son compatibles, sino que son complementarios y cómo la tecnología va en ayuda de las personas de tercera edad según qué circunstancias. Lo presenta Juan Ramón Llorente, que es el CEO de SmartBrain. Adelante, Juan Ramón. Buenas tardes a todos. Primero de todo, me gustaría contaros por qué estoy aquí y por qué puse en marcha el proyecto SmartBrain. Y para ello voy a permitir presentaros a mi suegra y a mis hijos, su abuela. ¿Por qué? Mi suegra, que en paz descanse, falleció después de padecer durante muchos años la enfermedad de Alzheimer. Como consecuencia de ello, cuando se diagnosticaron, a mi suegra le dijeron Yaoma, te has quedado sin jubilación. Y se quedó sin jubilación. No solo eso, mis hijos se quedaron sin abuela. Dejando de tener a alguien que les contara historias, que les malcriara. Ella dejó de ser quien era y dejó de ser el familiar de sus familiares. Aparte toda la logística asociada de cuidadores, medicinas, atención, en fin, que os voy a contar. Eso me hizo pensar y analizando la situación me di cuenta de que era la punta de iceberg. La población de los países como España, el 20% tiene 65 o más años. La buena noticia es que vivirán muchos años. La mala noticia es que más del 40% padecerán algún tipo de déficit cognitivo. Déficit cognitivo que está asociado no solamente al envejecimiento del enfermedad de Alzheimer, que son las grandes, digamos, causas, sino también otras causas, como erictus, daño cerebral, discapacidad intelectual, síndrome de Down, etc. Como sabéis, las personas que pecen déficit cognitivo, a lo largo del tiempo, acaban siendo personas dependientes. Personas totalmente dependientes. Y la dependencia es algo que, además de la problemática familiar que genera, de cuidado de atención, es algo caro. Es algo muy caro. Estamos hablando de que en España, en promedio, cuidar de una persona dependiente cuesta 10.000 euros al año. ¿Qué pusimos en marcha nosotros para solucionar este problema? El programa SmartRain. El programa SmartRain es un programa de estimulación cognitiva que lo que persigue es ayudar a las personas que tienen déficit cognitivo a mantener por más tiempo sus capacidades y ralentizar la evolución de ese déficit para retrasar lo más posible en el tiempo el atendimiento de la dependencia. Es un programa que hemos puesto en marcha y que funciona. Y que funciona no porque lo diga yo, sino porque tenemos estudios médicos que han confirmado que, efectivamente, las personas que utilizan el programa están en mejor situación que aquellas que no lo utilizan. Y no solamente, también tenemos testimonios de nuestros usuarios que nos dicen que, efectivamente, esa familiar, esa persona que está utilizando el programa, está en mejor situación. Buenas noticias. De hecho, es un programa que ya está a la venta. Tenemos un modelo de negocio de ingresos recurrentes por renta licencias de uso. Este año esperamos estar con más de 2.000 usuarios y más de 50.000 euros de ingresos. Y que, además, tenemos usuarios que son, por un lado, particulares, es decir, familias con algún miembro afectado por algún tipo de déficit, especialmente envejecimiento y Alzheimer, y también clientes corporativos importantes, como la Comunidad de Madrid, la Diputación de Barcelona, las residencias de Cáser, las residencias de Sanirés, la Fundación Catalana de Síndrome de Down, la Fundación Catalonia. Finentidades públicas y privadas que se dedican al cuidado de personas con déficit cognitivo y las familias que padecen este problema en casa. Lógicamente, siendo un mercado amplio, creciente y profundo, hay competencia. Hay competencia importante, nacional y extranjera. Competidores grandes, competidores pequeños, que tienen programas similares, con fuertes capaces de marketing, una fuerte base de clientes, una fuerte base financiera, y que vamos a hacer nosotros para diferenciarnos de ellos, para evolucionar, para crecer, para escalar. Tenemos una hoja de ruta que prevé, por un lado, lógicamente, del programa, mantenerlo, hacerlo crecer y hacerlo cada vez más amplio y accesible para todos. Junto con esa ambición del programa, queremos también poner en marcha una hoja de ruta que nos permita ofrecer, junto con el programa, servicios para las personas que usan el programa, formación, acompañamiento, asistencia, y también desarrollar un marketplace para las familias afectadas, para que encuentren con nuestra ayuda todos los productos y todos los servicios que les hagan falta para atender esa situación. Y no solamente eso, además de hacer la oferta, queremos internacionalizar, queremos crecer el programa en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en Latinoamérica. De hecho, ya estamos vendiendo en Italia con un acuerdo de comercialización y tenemos en marcha un proyecto con la Universidad de PIRSF en Estados Unidos para hacer desarrollos conjuntos de programas y servicios. ¿Quién es el equipo que está detrás de todo esto? Bueno, yo como director y fundador, acompañado de personas que nos permiten tener todas las capacidades necesarias, internacionalización, desarrollo técnico, desarrollo comercial, marketing digital y también un consejo asesor que nos apoya desde el punto de vista científico y de gestión. Los resultados que esperamos son francamente buenos. Esperamos conseguir de aquí a cinco años una base de clientes, de más de 200.000 usuarios y una vida que supere los 10 millones de euros. Y lo más importante, un alto impacto social. Decía al principio que el objetivo del programa es ayudar a mantener las capacidades cognitivas de las personas. Esto es importante porque por cada año que eso lo logremos, con el video de Smart Brain, estaremos reduciendo la tasa de dependencia en un 20% y estaremos ayudando a las familias y al sistema público de salud a ahorrar 10.000 euros al año. Y para lograr esto, estamos buscando una financiación de 330.000 euros, de los cuales 30.000 los pondrá el equipo promotor, 50.000 esperamos obteneros con fondos públicos y de vosotros, que os animamos a juntaros con nosotros en este gran proyecto, 250.000 euros. ¿Para qué? Para conseguir ampliar la oferta, internacionalizar y lograr ese impacto social que os he comentado que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias.